Bienvenidos a Mujerízate. Yo soy Fernanda Salgado. Y yo Diana Levy. Y este es un programa para ti mujer, para ti amiga, para ti esposa, para ti ese espacio que queremos compartirte Fer y una servidora para divertirnos, para reírnos, pero sobre todo para contar nuestra experiencia como mujeres, pues de temas súper, súper, este, pues que podemos hablar como amigas. Sí, exactamente. Que se dan en cualquier reunión, como sea, o sea, todo va fluyendo. Exactamente. Pues este programa realmente estamos muy contentos porque es nuestro primer programa y bueno, pues en la compañía de esta hermosura, la verdad es que... Bueno, ella, ella más. Estamos muy contentos de que nos veas y sobre todo que te puedas divertir un ratito con nosotras y bueno, pues daremos temas increíbles, ¿verdad Fer? De todo tipo. Así es que espéralos, ¿eh? Y bueno, pues el día de hoy queremos tocar un tema súper interesante, creo que a todas ustedes les ha pasado este tipo de, pues de cosas y bueno, pues ¿cuál es el tema Fer? Relaciones, tipos de relaciones. No, bueno, imagínense esa parte de tantas relaciones, ¿no? De diferentes o diferentes tipos que yo nada más me quedé como la antigüita, pero ahorita sé que hay muchísimos. Hay muchísimas, ella, todo es open mind, entonces ya tienes que conocer. Me gustaría, nos gustaría saber qué opinas tú de ese tipo de relaciones que ahorita te vamos a compartir. Entonces, pues, ¿cuál es como la relación más común Fer? Pues yo creo que ahorita, bueno, no sé, hay muchas, la que a mí me gusta es una relación sana. A ver, ¿cómo sería una relación sana? O sea, ¿qué involucra? Yo creo que es esa parte donde, pues no sé, o sea, el caballerismo del hombre, o sea, que no hay celos, a lo mejor sí, celos sanos, porque hay celos enfermizos que son de otro tipo de relación. Exacto. Pero, no, esos celos bonitos, ¿no? Que te hacen sentir que le interesas a esa persona, ¿no? También. Creo que la parte también de tener muchísima comunicación, respeto sobre todo también, eso para mí cuenta como una relación sana, donde haya respeto, donde haya, pues, diversión también, reírnos, todo, pero compromiso. Creo que también que veas a tu pareja como la única persona que vas a tener ahí, este, fiel, obviamente. Tu príncipe azul de toda la vida, ¿no? Sí, exactamente. Creo que esa parte se ha perdido muchísimo. En lo personal, yo también me encanta ese tipo de relación. No sé si a ti te gusten las relaciones sanas, pero pues nosotras sí, las disfrutamos un montón. El romanticismo, la velocidad, o sea, todo eso está padre, ¿no? Estas canciones que luego te, ahí te... Te dedican o te cantan borrachos. Sí, exactamente. Pero es un consentimiento. Yo podría empeñar lo más caro que tengo, que es mi libertad. Y sería un honor, hay amor, ser tu esclavo. Sería tu juguete por mi voluntad. Y si un día glorioso en tus brazos acabo, ¡qué felicidad! Pero también, o sea, también tiene que haber confianza, comunicación. Entonces, no nada más cuando estés borracho, ¿no? Sacar el sentimiento, sino en todo tipo de momento siempre es bueno platicarlo, ¿no? Sí, completamente de acuerdo. Y bueno, pues una relación que creo ahorita está súper de moda o no sé qué pasa con los hombres o las mujeres, porque también los hombres... La sociedad. La sociedad, exactamente. ¿Qué tipo de relaciones? ¿La tóxica? Sí. 100%. ¿Qué onda con esas relaciones tóxicas, eh? Pero no nada más hay de parejas, sino de amigas, o sea, de todo tipo. Pero en este caso estamos hablando de relaciones tóxicas de pareja. Exactamente. No sé, queremos como compartirte cómo diferenciar una relación tóxica. Y pues una yo creo que es lo celo 100%. O sea, de esas veces que, a ver, ¿me mandas foto? O sea, sí, estoy aquí, ¿pero me mandas foto? O sea, ¿qué onda? ¿Por qué? O sea, y está mal todavía que la otra persona lo permita, ¿no? Completamente de acuerdo. Creo que esa parte es como, híjole, se está metiendo ya como en tu privacidad o ese tipo de cosas. Sí, invaden esa parte. Exacto. Entonces, las relaciones tóxicas, no sé si tú has tenido alguna fe. Bueno, la verdad es que es la prima de una amiga. No hay que decir que yo, bueno. Me encanta, la primera de una amiga, sí. Yo también. Tuve esta experiencia, entonces si era, no sabes, de esas veces que tú no podías ir a algún lado porque decía, es que van hombres. Ok, en todos lados hay hombres, ¿no? Vaya, no encuentro fallas en su lógica. O sea, que vas al gimnasio, no le podías estar diciendo de que ibas al gimnasio porque ya el otro, es que todos quieren contigo, es que todos te ven con morbo. No. Dices, bueno, también el enfermo, ¿no? De esa persona, ¿qué onda? Está pensando todo el tiempo que todo mundo te quiere sabrosear. Y no es así, ¿no? También puede haber amigos. Sí, completamente. Siento que eso es como muy inseguridad, bueno, mucha inseguridad de ese lado, ¿no? De esa persona que te está como ahí generando un, pues, una relación. Un conflicto emocional ahí, ¿no? O también puede ser que también esa persona esté pensando tanto en eso porque tal vez lo haga, ¿no? Ese es un punto muy interesante. La prima de una amiga le pasó esa parte y, este, literal, o sea, le decía de, oye, ¿dónde estás? Como tú dices, ¿no? Mándame foto. Oye, pero mándame foto. O sea, todo, 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 ¿no? Sí, sí, sí. Y obviamente te das cuenta al final que, pues, el que te estaba engañando era esa persona, ¿no? Por eso era tanta como… Tanta desconfianza porque él lo hacía. Sí, él sabía. No, está cañón eso, está cañón eso. Amiga, date cuenta. Ahí te aplica, amiga, date cuenta. Pero también así hay muchas veces, aparte de los celos, como que también en la violencia, ¿no? O sea, como que lleguen a empujones, o sea, o manotazos, o simplemente el maltrato verbal. Sí. O sea, que no llegue al maltrato físico está pésimo, ¿no? Sí, completamente. Porque eso ya es un daño psicológico que le hace a la otra persona y para que se te quite, o sea… Psicológico también. Chiquita, chiquita, chiquita. O chiquito porque también puede haber, o sea, mujeres que sean canijillas. Pero, o sea, hay que darse cuenta en esa parte de que es como un foco rojo, ¿no? O sea, tanto en violencia, tanto verbal, o sea, física, o sea, que estés confiando tanto a esa persona, que no haya respeto, todo eso es una relación tóxica. Y no porque esté de moda, porque creo que hasta canciones ya han hecho de todo eso y lo ven como diversión, como de moda y todo, no permitas eso. O sea, creo que esa parte es muy personal y si quieres una relación sana, bonita, pues este tipo de cosas no lo es. No, déjate. Oye, pero hay otras peores, Fer. Ahorita me estabas platicando que yo desconocí, yo dije, santo Dios, o sea, no manchen. ¿Cuáles son? Bueno, peores en el aspecto, bueno, no peores, porque a lo mejor hay unas relaciones que dicen, ¿por qué, no? O sea, ¿por qué peor? Pero más bien es como que ya estamos en un modernicismo donde hay mucho open mind, ¿no? O sea, el open mind ahorita está cañón, entonces hay muchísimas relaciones del poliamor, pareja múltiple, el flex y no sé qué, o sea, ya no sé tanto, ¿no? O sea, pareja swingers, o sea, son como ya compartir las relaciones, ¿no? O sea, como que yo te permito andar con alguien, pero tú y yo tenemos como que un compromiso o no tenemos compromiso, ¿qué será? O sea, nos, estaría padrísimo que nos pusieran ahí en comentarios, ¿qué opinan de este tipo de, pues, relaciones modernas? Donde, ok, si eres mi novio, pero no eres mi novio, sí, pero puedo tener a tres, cuatro, dos, tres, o sea, no sé. O diez, ¿no? O uno para cada día de la semana. Diablos, señorita. O sea, es que ahorita ya también está la gente así de, vamos a fluir, tú con alguien, yo con otro y, pero nos vemos en la misma cama. El problema de ahí es que no hay compromiso, o sea, no hay algo, ¿cómo decirlo? O sea, amor, realmente no existe el amor de, ya sabes, ¿no? De esas maripositas que sientes, de la pareja. Pero que te voy a decir algo, ¿eh? Yo platicando con alguien, o sea, como que me ha dicho, es que si yo la amo, ¿no? O sea, o yo sí lo amo, ¿no? Pero esto, esto como que me avive a la relación, ¿no? A lo mejor perdimos ese, ese interés en su momento, pero a lo mejor me está avivando y lo estamos disfrutando y nos funciona como pareja, ¿no? ¡Guau! ¡Qué abierto! Y a lo mejor tú y yo diríamos, no, obviamente, mi madre. Claro que no, no voy a compartirlo. Pero yo sí, así como que sí lo amo y todo, pero así me está funcionando, ¿no? En la relación. ¡Guau! Eso está súper interesante. Y hay veces que no nada más es como de puras citas, ¿no? O sea, únicamente de, ay, tú puedes salir con alguien, ¿no? Sino es también el placer de ver a la otra persona. Entonces, hay mucha gente que siente placer. Hay una gente que, hay personas que dicen, no, yo me voy a enojar porque te veo besando a la otra o al otro y no. ¡Claro! Bueno, yo soy de esas, o sea, no, bye, bye. Ya de pensarlo, aguas porque va para la casa. Así que cuidado, ¿eh? Sí, 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 está súper cañón. Sí, está. Vi algunos también que, no sé, decía pareja social y son parejas donde a lo mejor puedes estar casado o puedes estar con él, pero ya no hay intimidad. Y obviamente entre la sociedad son los mejores esposos, novios, relación, pero en la casa ya, ya, y ya no hay nada. Bueno, es como el mejor amigo, ¿no? O sea, casi, casi. Me imagino, me imagino. Lo tengo ahí, me cae muy bien, me la paso padrísimo. A lo mejor somos las personas más sociables y le caemos bien a los amigos y creen que nuestra relación es la perfección, ¿no? O sea, como que la sociedad, redes sociales, todo. Pero ya llegas y es como de platicar como con una amiga, un amigo, duermen en la misma cama, pero casi, casi ponen la almohada embarazada. No pasas de aquí. Sí, sí puede pasar, ¿no? Y ante la gente todo es diferente. Sí, completamente. Platícanos qué opinas de este tipo de relaciones. Obviamente hay un montonal, por ejemplo, las de a larga distancia, ¿no? Ay, sí. O sea, ahorita en la actualidad está cañón, ¿eh? Yo llegué a tener una relación a larga distancia, no se lo recomiendo para nada, porque como dicen, felices los cuatro. No, pero la verdad es que sí está cañón, o sea, tú sabes, inicia la desconfianza y yo creo que eso también, te vuelves una persona muy tóxica, porque como no estás cerca de él, es como de, mandame mensaje, ¿y dónde estás? Y a ver, y ponme un altavoz, y dime que estás en tu trabajo. Y o sea, no manches, está cañón. Y yo, bye, mejor de lejitos, ¿no? Sí, pueden pasar muchas cosas, ¿estás de acuerdo? O sea, como que te imaginas todo. Así, a lo mejor no pasa, a lo mejor sí pasa, pero es algo que te enferma, ¿no? Sí, sí, completamente. ¿Pero qué opinas sobre las páginas como de Tinder o las que están ahorita ya de moda de, es que hay infinidad, ¿eh? O sea, yo te juro que estoy perdida en eso. Yo no tengo ninguna, ninguna he descargado, la verdad, yo soy como, me siento muy de la antigua, yo soy así de cartitas, flores, ay, qué cursi, ¿verdad? Creo que me enamoren aquí. A ver, a ver. Con mariachi y todo. No, pero la verdad es que, obviamente, conozco, por ejemplo, relaciones que vienen del Tinder, ¿no? Vienen de este tipo de aplicaciones donde puedes buscar a la pareja y donde muchas veces creemos que a lo mejor como que, o sea, a mí me metería miedo, ¿no? Como no sabes quién está como en ese lado. Qué loquito, ¿no? O sea, exactamente. De por sí, luego, si te lo recomiendan, sale así como que el celoso, posesivo, obsesivo y demás, y dices, oye, amigo, me recomendaste, me presentaste a tu amigo o amiga y dices, ¿qué onda, no? Lleva al psicólogo. Sí, completamente de acuerdo. Pero esas aplicaciones, ¿has conocido a alguien o tú, por ejemplo? No, la verdad es que yo no he descargado tampoco de esas. Por la prima de una amiga. Ahí sí no tengo prima de una amiga, ni experiencia en eso, pero también he sabido mucha gente que las tiene, ¿no? Y que se les hace fácil y a lo mejor pueden tener malas experiencias, como decir, es que no era el de la foto, o sea, se veía totalmente diferente. A mí me enseñaron a Brad Pitt y es changoleón, me apareció, o sea, ¿qué onda? Me acordé porque así le pasó a una amiga, o sea, ella estaba súper obsesionada y, no, guau, y es el mejor, y era súper alto en la foto, pero ya sabes, yo creo que son de esas fotos que te pones en el suelo para que te veas alto, y el chavo estaba chaparrísimo, o sea, mi amiga era alta, y o sea, no, 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 y yo, ya ves, no confío. Sí, 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 puede cambiar muchísimo, si estás de acuerdo, o sea, tanto en físico y también, o sea, no sabes quién es esa persona exactamente, ¿no? Pero también, por ejemplo, del otro lado que era lo que te comentaba, he conocido amigos que se conocen por redes sociales y, pues, literalmente tienen un encuentro, se gustan y se casan, o sea. Eso es un... Eso está... Éxitos. Sí, sí, completamente, completamente de acuerdo, pero pues está muy interesante. No dudo que haya así como que parejas exitosas, ¿no? O sea, que padre. Pero a lo mejor y simplemente como amigos se quedaron, ¿no? O sea. O simplemente fue una costona y ya. Sí, sí, sí. Me la pasé muy bien y padrísimo, ¿no? Y ya, y ya. Pero también hay riesgos, ¿no? Entonces también que tienen que cuidar un poquito, pero así se trata la vida de riesgo. Ok, vamos a arriesgar. No, no es cierto. No, aquí no se baja esa aplicación. No, la verdad es que está súper interesante este tema. Cuéntenos, platíquenos. Si ustedes conocen a alguien, si por ejemplo la relación que ahorita tienes, la conociste en Tinder, la conociste en Facebook, Instagram, TikTok inclusive. Oye, sí, no me gustó tu baile, Ana. De hecho sí, tengo un amigo, yo tengo puros amigos, ¿verdad? Pero tengo un amigo que también, o sea, su novia ahorita, la conoció de TikTok. ¿En serio? O sea, le encantaban sus bailes, como ahí la chava estaba en TikTok y todo. ¿En serio? Sí, te lo juro. Sopa número uno. Te lo juro, te lo juro. Entonces, y ahorita tienen una muy bonita relación y dices, no manches, qué padre, qué padre. Fíjate. Pero como pasan cosas buenas, también como pasan cosas no tan buenas. No dudes en bailar en TikTok, saca tus mejores pasos porque puedes encontrar a la pareja ideal. El amor de tu vida puede estar ahí. No, sí, la verdad es que es súper, súper interesante este tema. Y pues, no sé, Fer, platícanos alguna experiencia así, como que chistosa, penosa, como que digas, no manches, esto nunca lo he contado, pero te lo voy a contar. Ay, no sé. Cuéntanos a todas las mujeres Isatés que te estamos escuchando. No, ahorita no se me viene algo a la mente. Algo chistoso, chusco, no, no sé, ahorita no, no, no. Mejor cuéntanos tú. Venga que me vengan las ideas a la mente, ¿recuerda? Pues, he tenido, bueno, ¿qué tipo de relaciones he tenido? He tenido tóxicas, he tenido a larga distancia, he tenido relaciones, pues, la sana, la bonita, eso está, está muy padre, creo que es la mejor. Este, y creo que nada más, esas tres relaciones he tenido. Sí. Esa poliamor, flexi. No, es como que no, es como de, yo soy de la antigua, no, no, eso no me gusta compartir. Yo es uno nada más. ¿Y es mío o y es mía? Esa es mía. Ok. Ay, muy bien. Oye, vamos a hacerle como Belinda, ¿no? Que se tatúan, pues, este, como un, una señal de Belinda, algo así, ¿no? Para eso. Ya, el próximo se va a tatuar. A Diana aquí, o en el pecho. Pues, sí, pues, sí. Tengo dueña. Property, a ver, en la pompia. No, pero sí, sí nada, se ha tenido de esas tres. ¿Tú? Sí, no, yo tampoco he tenido así como que, bueno, yo sí no he tenido a larga distancia, porque no creo en eso. Pero, este, sí, llegué a tener como todas, yo creo que todas pasamos por una relación tóxica. La amorosa, melosa, que es la actual y que me encanta. Pero hasta eso, ¿eh? O sea, ya como que no he tenido mucho de poliamor y así, o sea, hasta eso no. Oye, ahorita que hablaste de este tema de amorosa y así, ¿te ha tocado como un exnovio así que sea súper empalagoso y que siempre quiera, ¿no? No, es que somos, somos, perdón. No por nada nos dicen los mibis, ¿no? De que somos mi vida, pero nos decimos los mibis. Entonces, todo el tiempo estamos de mibi esto, mibi el otro, nos besamos, nos abrazamos. O sea, todo el tiempo estamos así como que demostrando el amor. Por eso nos dicen, ya, párale, por favor. Sí, o sea, la verdad es que somos melosos, totalmente. Ok, que somos de los que dormimos literal como koala, así yo invado. Su espacio es así y el mío así, ¿no? Pero todos estamos aquí y yo como koala. Entonces, la verdad es que de ahí no se mueve. Estoy igual, pero cuando tienen calor me avientan, entonces pues ya. Ah, bueno, sí, sí, claro. Cada uno se destina, pero regreso, ¿eh? Esa advertencia. Ya, ya no soy koala. Eso es lindo, ¿no? Sí, está padre, está padre, mi Fer. Muy bien. Pues platíquenos ustedes qué les pareció este tema, les gustó, qué tema les gustaría que habláramos aquí Fer y yo. De verdad, nosotros estamos abiertos a ustedes y creo que este programa lo queremos hacer para ustedes, para divertirse, pues obviamente también para darles nuestras experiencias de vida. O puntos de vista. O puntos de vista, exactamente. Y lo padre también que no vamos a ser nosotras, sino vamos a tener invitadas, donde también nos van a compartir muchísimas cosas de diferentes temas, entonces te pedimos que si tú tienes algún tema que te gustaría que hablemos, pues estaría increíble para reírnos juntas. Estaría padrísimo, ¿no? Estaría padrísimo, ¿no? A ver, ¿qué opinamos? No nos hablan con temas raros, por favor, porque lo tenemos que estudiar una semana antes. No, el que quieran podemos estar hablando, así es que de eso se trata, ¿no? Sí, completamente Fer. Pues la verdad es que estamos muy agradecidas, muy agradecidos por tomarse el tiempo, por vernos y pues Fer, pláticanos qué se viene para Mujeriza. Bueno, pues realmente, o sea, un programa muy divertido, muy padre, donde podemos tener muchas experiencias y pues contarnos todo, ¿no? Es como una plática entre amigas, ¿no? O sea, literal es como tomar un cafecito, un vinito o un tequilita, ¿por qué no? Ustedes sugiérannos, nosotros les hacemos caso, o sea, si ustedes quieren aquí el tequilita, nosotros nos esforzamos por ustedes, de verdad. Nos vamos a sacrificar, de verdad. Pero se trata de eso, como tú lo acabas de decir, que sea divertido, que sea dinámico y que pues obviamente compartamos con ustedes una linda experiencia, ¿no? Un lindo espacio aquí. Completamente. Pues Fer, la verdad es que me encantó este primer programa. A mí también, estuvo muy bien. Y bueno, pues el día martes vamos a estar transmitiendo todos los días martes a las seis de la tarde, entonces vamos a tener diferentes temas, así que no te lo pierdas, suscríbete a este canal, Estudio Satélite, y la verdad es que estamos sumamente felices porque se vienen cosas increíbles para todas ustedes, mujerizantes. ¿Verdad? Sí, va a estar muy padre, no te lo puedes perder, ¿eh? Vamos a tener dinámicas, también estaría padre, ¿no? Como tener dinámicas, ahí ustedes pónganos qué les gustaría ver, qué les gustaría que hiciéramos Fer y yo, también nos podemos disfrazar si quieren. Nosotros aquí estamos para lo que ustedes nos digan. Bailecito de TikTok, sexy no, ¿eh? O sea, pole dance, ah, no es cierto. No, amiga, no, se van a emocionar. Bueno, disfra de todo. Casi de todo, ¿no? Casi de todo, sí, sí, sí. Pero si ustedes pongan y ya vemos que aceptamos y que no. Ok, bueno, pues, pero bueno, esto es todo por hoy, espero que se lo hayan pasado súper bien y, pues, nos vemos el siguiente martes, ¿vale? Bye. Bye. Sí, la parte.